¡Hola gente! ¿Qué tal? Vamos a ver, es de noche Voy a ir a dormir, va a hacer de día A ver, el objetivo de hoy Según el mapa Según el mapa Según el mapa Me falta un chip, ¿vale? Que es este Chip perdido de brazabón Vamos a ir aquí, a por el chip Si podemos Si no podemos, no Estoy ampliando, como veis Estoy haciendo aquí algunas paredes Este medio suelo de hierba Lo voy a quitar y voy a poner un suelo entero, ¿vale? Para hacer la pared entera Y así hacemos un poquito más grande La estancia Voy a comerme esto Vamos a beber Nos ponemos a tope Tengo que comer algo más Tengo aquí estos Unos honguitos Siempre viene bien Vale, a tope Pues gente, yo creo que Vámonos Hubo un vídeo Que vi por aquí un mosquito Lo que me parecía a mí Un mosquito, gente Y el amigo Bostaka Que tiene un canal Podéis ir a verle Me Me sacó de dudas No era un mosquito Era una Luciérnaga Uy, una Luciérnaga Una polilla Muy bien Sí Tengo que ir a ese A ese tocón Moral Mariquita Ahí está Ahí está lo que buscamos, gente Creo Hay garrapatas Me está marcando un diente ¿Dónde está el diente? Miradle Ahí arriba Puedo subir a por él Pues sí Puedo subir a por él Pestillito Perfecto Adiós Garrapatilla Te quedáis ahí Os quedáis ahí Me voy No quiero saber nada De vosotros Uy ¿Qué es esto? Ostras Que me caigo Hay ciencia Vale Ok Ok Muy bien Si no la coges Cien de ciencia Vale Y ahora ¿A dónde hay que saltar? Cámara Es lo mejor Vale No puedo Ahí Hay ciencia Habría que subir Por aquí arriba O bajar Que hay una salida Hay una puerta Que está cerrada O sea que seguramente haya que subir Bueno, ya veremos Me da miedo Me da miedo gente Bueno, ya Aunque queramos Ya no podemos volver Para... No No hay manera de volver A dos Un diente Vale Yo creo que tengo que subir para allá Porque aquí Aquí no se puede Si bajo Puedo subir otra vez ¿No? A ver Sí Puedo Ok Hay algo por aquí Dilecia Puesto avanzado Desde el laboratorio De la cepa Vale Puedo subir ahí Puedo Tengo El casco Perfecto Vale Por aquí he estado O sea que por aquí No hay salida Hay que seguir para allá Bueno, podría subir por ahí Pero antes de subir Que hay aquí Un cofre Hay algo más A ver Abreme el cofre Coño Voy a apagar He cogido Puré de comida Mala saciante Amuleto del elfo De la derecha Anda Gente 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 Este amuleto Esto qué es? ¿Qué me da esto? Cura y resistencia al daño Vale Este amuleto Gente Mirad A ver Si sale aquí Creo que era aquí ¿No? Amuleto de Sara Pide El elfo de la derecha Y el elfo de la izquierda El elfo de la izquierda Le tenemos Dos musgos Dos musgos de estanque Que no lo tenemos Mugre dura Que sí lo tenemos Y nos da Ataque invencible Blindaje invencible El blindaje invencible Es lo de Que si hacemos un parry Hay una probabilidad de Que repare el escudo Y el ataque Imagino que será Que repara el arma Imagino No tengo Mucha idea Pero A ver Allí había ciencia Hay un ordenador Hola Vale No se puede pasar Porque hay un cristal Muy bien Pues ya lo podías haber dicho Y no había dado la vuelta A ver Hemos dicho que sí Que subimos por aquí No te caigas Muy bien Muy bien Cáete A ver A ver Que me sitúe Tendría que subir por ahí Imagino que lo que hay que hacer Es seguir el cable ¿No? No Esto no tiene seguir cable Ahí ¿Y ahora qué? Hay que saltar A las cajas estas No 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 te caigas ¿Por qué te caes? Uh Vale No sé si era esto Lo que había que hacer Pero lo he hecho Ok Madre mía Tengo que saltar A la ramita esa Y si no Si no puedo Vaya Aquí Después no Vale Vale Cáete Cáete Madre A ver Un segundo Aquí es donde estaba el cofre Vale Perfecto Vale Aquí llevo Hasta aquí llevo Bien ¿Y ahora qué? Ahora tengo que saltar A la ramita esa Yo creo Que es la complicada ¿No? Jeje Sí Y Eh Quieto Parado Vale Puf A ver No es complicado Pero si Mira un diente Si es la primera vez que lo haces Pues lógicamente Cuesta Dame un martillo ¿Y ahora qué? Por aquí A ver No te caigas No quieras caerte No, no, no Agua Hay agua Hay agua Hay agua bajo el agua Me da que no Jeje Vale, a ver Puedes salir aquí Si puedes Sal Tío Lo que no puedo es Pero bueno Lo que te caes Anulación del nivel de depuración Vale ¿Y ahora qué? Ha pasado Todo va a ir para allá Entiendo Todo va a ir para allá Pero no sé cómo ¿Quieres subir? Bájate A ver No Pero ¿Por qué se cae? Aunque me golpeo A ver Agua Ok No Muy bien Sí, señor Se cae porque se da Se golpea Vale Pues no te golpees ¿Puedo saltar encima de los ordenadores? No Pero encima de las ramitas Sí No Ya lo tenía Muy bien Algún día Lo voy a seguir de gente Un día Tengo que beber Lo primero Bebe Ahí Un segundo Ahí está ¿Puedo saltar para arriba sin problema? No Pero Si no me he movido ¿Por qué te caes? ¿Puedo saltar para arriba sin problema? Lo primero ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué? ¿Quién es que te caes? ¿Por qué? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? Ramita, tengo que ir por la ramita, me caeré, me estoy viendo, me estoy viendo, que me voy a caer. A ver, ¿para dónde era? Para allá. Uf, por fin. ¿Y ahora qué? Ahora imagino que a la puerta esa que estaba cerrada, ¿no? Imagino que estará abierta, entiendo yo. No hay ningún sitio más para ir, hay que dejarse caer por aquí, en principio. Y la puerta está ahí abajo. ¿O no está ahí abajo? Sí, está ahí abajo, está aquí. Míralo. ¡Ah! El chip. Vale, ¿qué más? Otra caja. ¿Qué es esto? Pelusa de polilla. Vale, para acá. Una piedra. Vale, hay que salir por el agujero. Agua. Aquí en el agua no parece que haya nada. Vale, pues coge la piedra, tío. Cuarcita suprema, ojo, eh. Madre mía. Qué de piedras. ¿Y ahora qué? Por aquí. 500 de ciencia, muy bien. Agua. Eso ya no me gusta, gente. Marmón. Eso sí me gusta. Voy a coger agua aquí, sí. No, no, no te lo bebas. No te lo bebas sin equiparte la que te implora y ayuda. Marmón supremo. Sí, no, no bebas. Esto que es una piedra normalita y corriente. Esto no. Es, no. Me interesaría, me interesaría la cuarcita, gente. Pero tanto mármol que también, pero yo creo que prefiero cuarcita para mejorar la armadura. Eh, esto es. Nivel 2. Vale. Vale, aquí me va a salir cualquier bicho. Si no, si estuviera bien. Cuarcita quebradiza. Mi nivel 1. Bueno. Bueno, esto también me vale, ¿no? Para crear trozos de esos de ahí. A ver, creo que estoy yendo por el peor sitio. Por aquí, eso es. No. No te caes. Eh, eh. ¿Esto no lo he visto? Paciza, tierros. Vale. ¿Y se ha caído algún trozo para abajo? Seguramente. A ver, tú sigue por la rama. Que vale. Yo creo que tengo que subir ahí. De aquí, de aquí, de aquí, no. De aquí, aquí. Y de aquí, aquí. Y ahora a la piedra. Vale. Un laboratorio. ¿Me ha caído algo? Es que, joder, por no bajar. ¿Tengo sitio, no? Sí. Y si no, pues lo hacemos. Eh, a ver. Cómete los hongos. Tengo chocolate. De todas formas. Ahí está. Esto lo colocamos un poco. Esto para acá. Esto por aquí. Así. Y esto iría en este orden. Titi, 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 titi. Ahí. Así. A unas malas podría... Me comería las sobolatinas. Me bebería esto. Vale. Seguimos. Gente, seguimos. Hay que salir así. ¿Cómo? Ni idea. Siempre para arriba. Uy, lo que estoy oyendo. No. Me ha aparecido... ¿Qué hora es? Las 10 de la noche. Me ha aparecido oír arañas. Vamos a investigar, vale. Si no me importa. A ver, hay que salir por aquí. Mira lo que hay ahí. Una lobo. Y bichas de estas. Bueno, en principio la lobo. Otra. Dos lobos, vale. Las dos lobos que hay aquí. Como es de noche, pues están despiertas. Y son las de la noche. O sea, podría decir, me espero a... Me espero a que se haga de día, pero es que es... No, hija, no. Vámonos. Si puedo salir. Ahí viene. Vámonos. Ahora hay que saber dónde estoy. Casa para allá. O sea, habría que ir a casa a ver a las brasas. Bueno, gente. Nos dejamos caer por aquí. Agotaremos el diente de león. Ahí está. Ven. ¿Quién habla por ahí? ¿Quién habla por ahí? Odejo. Démin te desech. No, no. ¿Quién habla por ahí? ¿Quién habla por ahí? Tocío. Andoja. Ok, dónde salió este hombre Aquí, ¿eh? ¿Dónde vas? Aquí He encontrado un chico A ver qué recuerdo Ok, la cepa del chip Desbloquea ¿Qué desbloquea? A ver, aquí Ok, espera un segundo Tengo cuatro dientes de estos Salud, salud Descenso de hambre y de sed Curación Curación a lo mejor Curación Toma por saco Ahí está Nos curamos más A ver qué receta Forjado avanzado Joya poderosa Uy, esto me interesa ¿Cuánto tengo? Doce Forja avanzada Joyas de sabores Forja avanzado Mejoras robustas Edificio Onda, mira Cemento de ceniza ¿Puedo coger ceniza? ¿De dónde? A ver, serían dos Tres quinientos Seis mil Siete mil y nietos Tengo Para eso tengo Temeridad es que esta mutación No me interesa mucho Bueno, reduce el daño a lo que sufres al caer Lo mismo, sí Mientras flotantes No Carteles No Torreta Detectar pulguís Me da igual Porque esos son sólo Skin Para la pulguís Tejado de plumas Libro de cocina Neblina Hombre, este está bien Estas Lasañas Y un gozpacho Con conjunto de carteles Ensoñación Torreta de guijarros Receta de salchicha Conjunto de carteles Comida y esas cosas Cebos Libros Conjunto de carteles Emisores Mejuges Carteles, carteles, carteles A ver, pues A ver, vamos a ver Forja Lo cuento Forja Joyas de sabores Esto para qué valdría Joya de menta Una fusión de pegotes de menta y concha Las centellas antes ¿Qué tenemos, gente? Cogí una mochila Donde El termitero Debajo de una hoja ¿Qué hay? Desbloquea aún más propiedades especiales Del equipo Esto yo creo que me interesa Se necesita el horno Vale Esto que decía En el horno Esto también se hace en el horno Mejoras robustas Piedra de afilal maciza Coraza robusta Genial Edificio avanzado Cemento De ceniza Es que esto Tengo 6.400 Cemento De ceniza Yo creo que lo voy a pillar Por si acaso Y había otra cosa aquí, ¿no? Que costaba un montón 3.000, creo Tejador de plumas El libro de cocina de la neblina No voy a pillar, gente Que me quede sin ciencia Fuera Ok, a ver Forjado avanzado Joya poderosa Coraza suprema Piedra afilal suprema Vale Joya de sabores Joya de menta Joya salada Joya picante Joya ácida Mejoras robustas Fiedra de afilal maciza Y coraza robusta Vale Esto imagino A ver Cemento de ceniza Ceniza de carbón Cemento de ceniza O sea, se hace con el carbón la ceniza Vale Con toda la ceniza que hay Donde la barbacoa Lasaña de la araña Con gozpache Vale Y ya, ¿no? Ahora, quiero mirar Fabricar Tenemos aquí Cosas nuevas Cemento Dos cenizas de carbón Dos de barro Y uno de óxido Bueno Ceniza de carbón O sea, que con el carbón Hay que hacer ceniza Entiendo yo Cóctel reconstituyente Ceniza de carbón Vale Trozo de carbón Y un estímulo Y un estímulo Si ves Con el carbón Se hace la ceniza Y tenemos cemento A nivel 3 Y eso vale para construir Sí, claro Porque si no Tenemos la piedra de afilar Que se hace con cuarcita suprema Esto también La joya salada Cristal de sal Concha centellante Piedra de afilar suprema Vale Esto lo mismo 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 Coraza robusta Mira, ya las podemos hacer Con savia Y partes de mariquita Vale Y a ver Aquí La lasaña Y el hongos pacho Perfecto Y aquí Imagino que aquí será Lo de las joyas Y las cenizas Y todo eso El néctar Recurso de fabricación dulce Y comestible Reestablece una pequeña parte De medio Vale Se usa en lasaña de araña Vale Vale Uno de néctar Dos trozos de valla O sea Y arañas Culos de araña Vale Esto es nudo ninja Este no lo hemos probado Gente Tendríamos que probarle Nos da invisibilidad Pellizco Y daño de ataque Menos daño de ataque Vale O sea que Habría que probarlo ¿Hora? Seis y media de la mañana Vale Ya el casco Ya no me hace falta Así que Vámonos A ver Segundo Vale Vámonos En principio No va a haber araña Aquí que molesten ¿No? En principio Por si acaso Ahora por aquí abajo Estaramos menos Yo creo Mira Amiga Dame Ven Dame tu culo Ok Mira que la hay ahí Amiga Una lobo Podemos Mira Aquí se ha caído una Tengo culor de araña No Porque no tengo sitio Vámonos Ahí va No sé que había ahí La mariquita Sip Mariquita Y esta pequeña araña Pero es que no puedo Coger nada de aquí Tengo que ir a escanear Adiós Podría haber escaneado En el laboratorio Soy idiota Podría haber escaneado Podría haber escaneado Demiéndose Acación 저도 unless Recetas nada, genial Muy bien, justo lo que esperaba Vale, vamos a vaciar, a ver Arañas, armas, insectos Esto por aquí Los culetes por aquí ¿Qué más? Esto por aquí Esto por aquí Y además, ¿no? Esto aquí, esto por aquí Este casco aquí Vale, vamos a poner esto a cocinar Alimentos Alimentos Las chocolatinas Estas quedan exactamente, qué bufoda Tente en pie y cura O sea, comida Óxido Aquí Vale, objetivo Era por carbón A ver, voy a probar la cosa En el horno Hemos dicho, ¿no? Cemento de ceniza Vale, pide ceniza ¿Y la ceniza dónde se hacía? Aquí ¿La cocina? No Aquí Tampoco En la de aquí Ceniza de carbón Vale Vale, cinco cenizas Perfecto A ver, aquí teníamos cosas Puedo hacer más Puedo hacer más cuerdas Pelusas O sea, aquí Las cuerdas por aquí Este casco aquí Vale Óxido Carbón Carbón A tu sitio Minerales Tenemos estos Y podemos hacer el amuleto ese ya No, porque nos faltaban los Los murgos esos Aquí que podíamos hacer de más Nada más El cemento Dos cenizas Dos barros Y el osito Puf Esto nos va a pedir La leche Bueno gente Pues lo vamos a dejar por aquí De momento Otro chip más Que hemos desbloqueado Y ya lo que nos queda Que sería Seguir continuando con la historia O sea, que ya sí que hay que ir a Aquí Al espacio que hay debajo del cobertizo Pues nada gente Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente